Teníamos claro que la red tenía que ser de todas las entidades, no podía ser la red de Macunde, porque entonces, si no, pues era mejor organizar un programa de formación, invitar a todas las entidades que se sentaran y que escucharan a lo largo de uno, dos, tres años formación sobre diferente tipo de cuestiones. Pero nos parecía que eso no podía realmente ayudar a generar red, porque la red se genera en la medida que tú participas y estás en un escenario más o menos horizontal, no estás siempre esperando que la información y todo te llegue. Una de las cosas que la red ha intentado a lo largo de este tiempo es generar en las personas que se den cuenta de la capacidad que tienen de aportar. Y en la medida que tú compartes con otras personas, pues te das cuenta que lo que a ti te parece una cosa sencilla, que ya llevas un montón de años haciendo, hablaba con una entidad el otro día, que presentó además una buena práctica la semana pasada, el día 6, decía que esto no lo hemos puesto ni en el diagnóstico ni en el plan, porque es la parte de nuestra cultura y lo llevamos haciendo desde tiempos inmemoriales. Y a mí me parecía que era probablemente una de las mejores prácticas de conciliación corresponsable y de gestión de todas las necesidades que podemos tener las personas, o sea, lo que es centradas en la vida, y no solamente en lo que es tener niños, niñas, y la persona en el centro, en el centro del trabajo, en el centro de la vida, de la organización.